A ver esas bailolitas, arriba, 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 arriba Cueca que Cuba y vuelva contigo Y que se acuerde y leo Y que lo querido Santa Ana Ahí Yo le he querido decir Así lo hacía Un enfermo, un amor Que se me moría Un enfermo, un amor A ver, seguime, ¿cómo dice? A ver, seguime. A ver, seguime. A ver, seguime.